Apurarnos para consolidar el modelo, demostrar en la práctica que funciona, que es eficaz y eso la gente lo evalúa. Yo les puedo decir, sin temor a equivocarme, de que en los últimos 20 años en México el programa de apoyo al pueblo mejor evaluado por la gente es el de la pensión a los adultos mayores. La gente es la que evalúa. Entonces, nosotros podemos decir aquí que ya están los centros de salud, que ya tienen los médicos, que ya no faltan las medicinas y que se trata muy bien a los pacientes y que ya se basificó a los trabajadores de la salud, pero si no se consolida en la práctica el sistema, si va una paciente, una señora que va a dar a luz y no hay quien la atienda o le dicen de manera grosera, regrese dentro de una semana, aunque ella ya esté sintiendo de que tiene que dar a luz, no, todavía no, porque se da eso todavía, malos tratos, pues entonces no estaríamos logrando nuestro propósito. Por eso es tiempo, entonces apurarnos para que tengamos el tiempo necesario y se consolide el sistema. Y una vez que ya esté consolidado, pues la gente lo va a defender.